Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar, pero no puedo Aun conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarlas siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado ¿Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quien voy a compartir mis horas más amargas? Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quien tomar el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Por muchísimo cariño para ti Desde Mazatlán, Sinaloa, México, América Yo me contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme no perdí un poquito Que por nada del mundo regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldita sea los besos que tu me diste a mi Maldita sea las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento aquel que te encontré Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mi Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte De ti me enamoré, bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el día de madre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en esto, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorditos, oiga Lleven a mi entierro, música de banda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parranda Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenten de vos Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Para ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Si una vez Te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas En tu cara Si ese tipo Se ha atrevido A lastimar No vale nada Si tú crees Que él merece Tus caricias Después que te ha engañado Con una tipa Es de clase No pelear Entre mujeres Por unas caricias Si supieras O no quisieras Agarrar tus manos Y llevarte A las estrellas Yo quien pueda Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos Cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado El rimel Entre medio De una fiesta Deberías De buscar Alguien Como yo Quiero que seas Mi princesa Y para todas Las princesas Ser mi valenzuela Chiquitita Si es cobarde No te lo dijo En la cara Si es tan hombre Porque no te dijo Nada Con razón Eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte A las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos Cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado El rimel Entre medio De una fiesta Deberías De buscar Alguien Como yo Quiero que seas Mi princesa Yo siento que Está quedando Poquito con el tiempo Copapollo Dele más piquete Esta rula Es un fregadazo Se va a escuchar Bachín la tierra sagrada Ánimo Pancho Estoy trabajando Bueno, bueno Copapollo Yo le quito mucho Su tiempo No me ocupo un paro Es un dilema No sé qué hacer Sirme con la buena O con la mala ¿Usted qué dice? Mire Déjese de cosas Mire Vaya Atende a la buena Y al rato que vean Anoche con la mala Me marca Y le llevo la tierra sagrada Viejón ¿Qué le parece? Ya está pollo Yo te marco Al seco André Pues ya está Pendiente Grábele Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luz de tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a bucanas que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén No niego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema, es un problema, los pelos no tengo Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cosy pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebe no hay que dar sinvergüenza pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Y de lo bueno lo mejor mi compa, tierra sagrada No niego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema, es un problema, los pelos no tengo Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cosy pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebe no hay que dar sinvergüenza pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un luto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Y no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que te guste, ese es a mí Como vienes a buscarnos otra vez Cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas para que Fallaste a la cabeza de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios Te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre La forma de huir de tu piel Sale mi vida en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una actitud Y me vuelva una actitud de tu desnude Y me vuelva una actitud de tu desnude Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios Antes que te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre La forma de huir de tu piel Sal de mi vida en ese momento Antes que caiga rendido en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una actitud de tu desnude Otra vez Sal de mi vida por Dios Te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre La forma de huir de tu piel Sal de mi vida en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una actitud de tu desnude Otra vez Otra vez No sé Si puedo olvidarte Es probable que Nunca lo muere Solo espero Que cuando vuelva a escuchar de ti Me diga Que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no No, no, no Cualquiera ¿Qué van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Faltas la más importante De las piezas Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor Tres Basta Carna Olvidarte Tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no Cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto, ¿cómo lo dejaste? No he podido armar Este rompecabezas, falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí, en mi corazón Olvidarte como hoy, si te miro en todo, regresa por favor Y esta va pa' todas las bolas envidiosos Ay, no, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no andan vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Traigo una super facada, y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira, por una boboa, municipio de Guasave A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos Abojo a como te quiero Guasave, tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos No sé Si puedo olvidarte Es probable que Nunca no moriré Solo espero Que cuando vuelva a escuchar de ti Me digan Que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí Las cosas no han sido fáciles No te he dejado de pensar Olvidarte Olvidarte tiene cierto grado De dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas Desde afuera Y no Y no 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 Cualquiera Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Faltan la más importante De las piezas Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor Olvidarte tiene cierto grado De dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas Desde afuera Y no 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 Cualquiera Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Faltan la más importante De las piezas Faltas tú Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor Si te miro anyo Si te miro en todo No te amo No te amo Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Música 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 Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar, pero no puedo Música Aún conserco algunas cosas que dejaste Música Y al mirarla siento que me falta el aire Música Música Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas mas amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena Música No lo sé Música Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar Música No lo sé Música Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Música 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 Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Música Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Música Música Pues te fuiste para siempre de mi lado Música 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 te hacía llorar, fui cruel y despiadado, pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos, pues te fuiste para siempre de mi lado. Con muchísimo cariño para ti, desde Mazatlán, Sinaloa, México, América, es el reacoro de Don Carlos Lizardo de Coiga. Se ama más a llorar por mí, muchísimas gracias por su apoyo. Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, lo puse contigo, de veras te agradezco, que ya no estés conmigo, tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido. Hoy niegas que mis besos, te hacían sentir bonito, y el que está sin mirarme, no perdí un poquito, que por nada del mundo, regresarías conmigo. Maldita sea mi suerte, porque te conocí, maldita sea los besos, que tú me diste a mí, Maldita sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Y te juro que vas a llorar, pero lágrimas de sangre ingrata. Maldita sea mi suerte, porque te conocí, maldita sea los besos, que tú me diste a mí, Maldita sea los besos, que tú me diste a mí, maldita sea los besos, que tú me diste a mí, a no vivir sin ti. Maldita sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, y así soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy externo, por eso la paso contento en la pena. Y de vez en cuando le entro a la loquera, la vida es prestada, y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento, mientras que en el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas, llévenme a mi entierro, música de banda, échenme lo que era y una de bucanas, por si hay otra vida, seguir la parranda. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy externo, por eso la paso contento en la pena. Y de vez en cuando le entro a la loquera, la vida es prestada, y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento, mientras que en el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas, llévenme a mi entierro, música de banda, échenme lo que era y una de bucanas, por si hay otra vida, seguir la parranda. Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere. Como por ejemplo, que no pasa nada. Parece, es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Música Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Música Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Música Hacen mucho más difícil lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar, me alimente mejor. Música Están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Música Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Música Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, Música Voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Música Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Música Hacen mucho más difícil lo que tiene arreglo, Música Parece que hacerme llorar, te alimenta el ego. Música Música Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Música Yo sé, que ahora esto se arreglaría, mas te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada. Música Parece, que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas, me duele, que no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, Música Todavía te ama. Música Música Están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura, Música Música Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa, Música Música Y si no cambias desde ahorita te lo advierto, Música Música Voy a empezar a ser igual que tú conmigo, Música Música Y no es venganza ni rincón, ni mucho menos, Música Música Es simplemente dar lo mismo que recibo, Música Música Hacen mucho más difícil, lo que tiene arrelo, Música Parece que hacerme llorar, me alimente mejor, Música 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 Parece que estás obligándome a rendirme, Música 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 Y no es venganza ni rincón, ni mucho menos, Música 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 Parece que hacerme llorar, te alimente el ego, Música Música Gracias.